¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Call of Duty Mobile Bueno, pues en la anterior ronda ha sido bastante difícil pero bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algo en esta así que también hay jugadores muy profesionales que juegan muy bien y ya sabéis que si queréis jugar conmigo bueno, pues ser bien fan, podemos hacer un equipo y encantado de jugar con vosotros y sobre todo agradeceros a todos por vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestros likes ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! ¡No, no, sí! ¡No, no, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me vieron. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí está mi hermano. Ahí está mi hermano, mi hermano. Que ha quedado el primero. Yo he quedado el segundo. Fíjate, fíjate en el helicóptero. Manejándolo por mi hermano. Wow, impresionante. Bueno, vamos a ver cuántos hemos dado. Vamos a ver esta ronda. A ver, a ver. 2031 puntos. Segundo yo. Con 1840 puntos. Y vamos a ver. 24 y 16. Bueno, pues no está mal, chicos. Pues si os gustó, un like. No te olvides de suscribirte al canal. Activa campanitas para no perderte ni un solo vídeo. Nos vemos en la siguiente partida, chavales. Cuidaros mucho. Y hasta pronto.